¡No cuido, no cuido, no cuido! ¡Sacadme de a tu niña de este árbol que está aplastando! ¡Ayudadme, no puedo más! ¡Ayudadme, no puedo más! Bien, bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? El leñador ha tumbado un nido de pájaros de la Corte Real. ¡Maldito Robin Hood, ha sido todo por culpa tuya! Ya veo que se trata de un nido de pájaros locos. Ya me perdonaréis si no os ayudo, pero hoy no necesito comida. All of the tales that you know so well, features and fables will story tell. Each classic creation in new animation, today's presentation will be... A classic tale of action and adventure, Robin Hood. So bring on the whole family. The End The End The End A todos los ciudadanos de Nothingamshire se ofrece una recompensa. Recompensa a quien capture al forajido Robin Hood. Este hombre está bajo búsqueda y captura. Robin Hood. Ese nombre me pone enfermo. Ese villano apenas me deja dormir. Es un nombre muy problemático. Problemático. Adulas a ese canalla. Él es el causante de todas las rebeliones de Nothing Upside. Y lo peor es que su crueldad ha llegado al norte. El rey pronto oirá hablar de él. Su banda cada día es mayor. Hablan de libertad y atacan a nuestros recaudadores. Es peligroso cuando los pobres se sublevan contra los buenos. Esto acabará cuando le capturemos. Tengo espías por todas partes y el cebo del mensajero atreverá sin duda al zorro. Ese será el momento. Atentos. ¿Qué es esto? Señor, yo... Deja de gritar y habla. He hecho lo que mandó, señor. Pero en cuanto hube colgado el cartel en el árbol... Sí, sí, sí. Lanzaron una flecha. Luego tres más me rozaron la cabeza y me largué. Bien, bien. Deprisa. Llévanos a ese lugar. ¡La atraparemos! ¡La atraparemos! ¡Gracias! ¡Siso! ¿Qué es lo que haces? ¡Vamos! ¡Tenemos mucho que hacer! ¡Buen chico! ¡Así me gusta! ¡Vamos, Siso! ¡Qué árbol tan grande, papá! Tú lo has dicho, Will. Una vez cortado alimentará todas las chimeneas del pueblo. Ve al río a llenar esto, Will. Tengo sed. He de seguir talando hasta que se caiga el árbol. ¡Vamos, Siso! ¡A ver quién gana! Es aquí. En aquel árbol de allí. ¿Dónde están las flechas? ¿Dónde? No lo veo. Mire. Allí. ¡Enano! ¡Estúpido! Aquí es donde el mensajero huyó de las flechas, señor. Eso nos asegura que esas flechas son de Robin Hood. Ahora estoy seguro de que era él. No puede andar muy lejos de aquí. ¡Deprisa! ¡Rodeemos el bosque! ¡Pronto! ¡He ganado! ¡Ja! ¡He ganado! Por haber perdido, tienes que llevarme hasta el río. ¡Ja! ¡Venga, Siso! ¡Hasta el río mágico! ¡Eso, caballo! ¡He dicho, So! ¡Venga, So! ¡Alto! ¡Qué clase de caballo eres! Allí, señor. Robin Hood. Bien, amigo mío, eres demasiado joven para andar por ahí sin tu madre. Es muy peligroso para un ciervo. Despacio, muchachos. Muy bien, a la de tres, tirad. Uno, dos. ¡Qué clase de caballo es el árbol que está aplastando! ¡Ayudadme! ¡No puedo más! ¡Ayudadme! ¡No puedo más! Bien, bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El leñador ha tumbado un nido de pájaros de la Corte Real. ¡Maldito Robin Hood! ¡Ha sido todo por culpa tuya! ¡Ya veo que se trata de un nido de pájaros locos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya me perdonaréis si no os ayudo, pero hoy no necesito comida. Vamos, Isso, tenemos que ayudar a papá a cortar las ramas. Señor, señor, le ruego que me disculpe. Pensaba que no había nadie más en este bosque. ¿Quién es ese? El leñador George Higgy. Su ciervo, señor. ¡Tú eres el culpable! Pero, señor, ¿no oyeron el ruido de mi hacha? Cada día talo árboles aquí. Detened a este hombre por ayudar a los bandidos. Has colaborado con Robin Hood al intentar matarnos con ese árbol. No, no, mi señor. Se lo juro, se lo juro. Llevaos a este villano al castillo. Si no podemos tener en nuestras manos a Robin Hood, mañana acabaremos con George Higgy. ¿Qué ha ocurrido? ¿A dónde se llevan a mi padre? ¡Señor! ¡Señor! ¿A dónde se llevan a mi padre? ¿Eh? ¿Qué dices, enano? ¿Ese es tu padre? Pues olvídale. Mañana morirá bajo las flechas. ¿Pero qué ha hecho? ¿Cómo puedo ayudarle? Solo hay una manera de salvarlo. Vete al bosque. Encuentra al forajido Robin Hood. Captúralo. Tráelo al castillo. Y estoy seguro de que mi señor estará encantado de cambiar su vida por la de tu padre. ¡Ja, ja, ja! Si eso es lo que hay que hacer para salvar a mi padre, tenemos que hacerlo, Siso. Capturaremos a Robin Hood. Alguien se acerca. ¡Escondámonos! Siso, ¡vuelve aquí! ¡Vuelve! ¡Detente, por el amor de Dios! ¡Detente! ¡Siso! ¡Siso, no! ¡No, vuelve! ¡Para, para! ¡No, no, no, no! ¡Siso, basta, basta! Bájame de aquí. Me estoy ahogando. Lo siento, señor. Siso, no quería... ¡Ay, deja de hablar y bájame de aquí! Sí, sí, señor. Enseguida déjeme a mí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Está listo, señor? ¡Ay, sí, sí! ¡Adelante! ¡Tira fuerte, Siso! ¡Fuerte! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me duele todo! Le pido disculpas, padre. Siso solo jugaba. ¿Solo jugaba? Por culpa tuya no voy a poder sentarme en una semana. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hace un chico como tú por estos bosques? Intento capturar a Robin Hood. ¿Cómo? ¿Capturar a Robin Hood? ¡Santo cielo! Debe ser un gran honor para un jovencito y su perro poder capturar a ese villano, ¿eh? Has venido al lugar adecuado, te lo aseguro. ¿Qué le trae por aquí, padre? ¿Ha reclutado un nuevo discípulo o es un niño que se ha fugado? No, amigo. Es un joven con una importante misión. Está intentando capturar a Robin Hood. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un mosquito que quiere morder a un elefante? Dígame, señor mosquito, ¿cómo pretende capturar a su elefante? Muéstremelo. Por favor, señor, no me gustaría hacerle daño. Ten cuidado, John, te ha advertido. Despacio, jovencito, que se rompe. Recuérdalo, John, un mosquito puede morder a un gran guerrero. Vamos, muchacho, no tengas miedo a lastimarme. Prueba tu mejor golpe. Lo que usted diga, señor. ¡Que alguien me quite a este animal de encima! Bien, pequeño John. El mosquito ha mordido al elefante. ¿Dispuesto a rendirte? Totalmente. Espero no tener que enfrentarme nunca más a esta fiera desbocada. No me ha dado ocasión. El pequeño John dice la verdad. Robin Hood tendrá que espabilarse. Pero dime, ¿quién eres tú y por qué quieres capturar a ese bandido? Me llamo Will A. Green, hijo de George A. Green el leñador. Hoy mi padre ha talado un árbol en el bosque y por accidente ha caído encima de los guardias. Le han acusado de estar en el bando de los forajidos y mañana quieren matarle. Y lo harán a menos que capture a Robin Hood y se lo entregue. Y por eso le busco. Tu misión es justa, Will A. Green. Pero debo decirte que acabas de encontrar a Robin Hood y ya le has capturado. ¿Robin Hood? El mismo. Era a mí a quien los guardias querían matar hoy, pero no sabía que hubiesen detenido a nadie. Bien, iremos hacia el castillo y allí cambiaremos mi vida por la de tu padre. Es justo, Robin. Pero la palabra del alguacil no vale... nada. Es mejor entrar en el castillo. ¡Eso! ¡Ataquemos! ¡Sí! ¡Sí! Escuchadme. Si atacamos, puede que maten a su padre. Y no queremos eso. Vinimos a este bosque para escapar de las injusticias del alguacil. Nos llaman forajidos, pero solo robamos a aquellos que nos roban y luego lo repartimos. Cada uno de vosotros vino aquí por razones diferentes. Algunos por la opresión de los terratenientes, otros por el fraude de los impuestos, y todos habéis experimentado la crueldad de la ley. Ahora luchamos por algo nuevo en estos tiempos tan duros, por la libertad. Pero tenemos algo en común, que es el honor. Ricos y pobres deben ser justos. Hay que rendir honor a aquel que se lo merece. No podemos permitir que otro hombre sufra en nuestro lugar. Formad fila y nos dirigiremos hacia el castillo. No temas, pequeño. Esta noche tú y tu padre estaréis juntos. Ven a mi lado. Quiero tener a un valiente que proteja mi brazo derecho. Cuidado, nos estamos acercando. Bien, Olesley, ha llegado el momento de demostrar tu puntería. Mira, Robin, el alguacil con toda la tropa. Sí, y su arquero William Olesley. El otro debe ser... ¡Es mi padre! Encadenado. ¿Qué le van a hacer? Ahora pongamos a nuestro hombre en su lugar. ¡Adelante! Se llevan a mi padre junto a las dianas. ¡Cabanazarle! Está muy claro. Tengo que acercarme. Vosotros quedaos aquí y sujetad el perro. Siso, no te muevas. ¡Robin, espérame! Muy bien, mosquito, pero agáchate y no te muevas. ¡Deprisa, Olesley! Tengo que volver a salir de cacería por estos bosques. He venido a hacer un trato al alguacil. Mi vida por la del leñador George A. Green. Trato hecho. Pulga por elefante. Olesley trae el prisionero. El resto está en la alerta. ¡Ven aquí, Robin Hood! ¡Tienes mi palabra! Le traigo noticias de Sirwood. Sus plebeyos están contentos al aire libre. Necesito ver que todos me visitan. Yo no tengo tiempo. ¿Tiempo? Lo tiene contado. La libertad está al caer y muy pronto estaremos todos clamando por ella. Yo diría que cuando el pueblo vea tu cuerpo en el paredón, dejará de pensar en la libertad. Pero esperemos que esto se sepa. ¡Guardias! Encadenad a los tres y encerradlos. ¡Un momento! Había dicho que le soltaría al capturarme. No al capturarte. Tú mismo lo has dicho. Su vida por la tuya. Y hasta que te hayamos quitado la vida, él y su hijo permanecerán aquí. ¡Encerradles! Lo sabía, lo sabía. No puedes fiarte de ese malvado ni a la hora de pedir en la iglesia. Los ha encerrado a los tres. Y puede estar seguro que mañana habrán dos hombres en el paredón. ¿Dos? Yo diría dos hombres y un muchacho, ¿eh? ¡Quieto animal! ¡Deprisa, ataquemos! Ahora le sorprenderíamos. No seas loco. Ellos son muchos. Aunque lográsemos entrar, seguro que seríamos vencidos. Tienes razón. Esperemos que oscurezca y escalaremos el muro. Podemos llamar a los... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Tenemos que avisar a nuestros amigos para que nos ayuden. La ventana. Si pudiésemos llegar... Yo podría llamar a Siso y él nos traería. Vale la pena intentarlo. Si George sube a mis hombros y tú a los suyos, puede que lleguemos. Vamos a probar. Falta muy poco. Ahora, he alcanzado los barrotes. Ciso, ¡aquí! ¡Aquí! Will, ¿has oído? Puede ser... Puede ser... Siso, está acabando bajo el muro. Escuchad. Debe estar justo detrás de esta piedra. Deprisa. Veamos si podemos arrancar esta piedra. George, ¡ayúdanos! ¡Más fuerte! ¡Ya empieza a moverse! Todo está listo, señor. La noticia corre por la ciudad y la gente está ansiosa por ver la ejecución en el campo de tiro. Bien, tenemos que hacerlo cuanto antes, por si intentan fugarse. ¡Que los guardianes los traigan! Si solo conseguiste, ¡nos has salvado! Todavía no. ¡Deprisa, salgamos! ¿Qué es eso? ¡El túnel se cae! ¡Deprisa, deprisa, están escapando! ¡Agarraos fuerte! Pronto subirá el nivel del agua. ¡Abrid esa puerta! ¡Vamos! ¡Está atascada! ¡Oh, socorro! ¡A auxilios! ¡Dármete quien pueda! ¡No dejéis que se escapen! ¡Agarraos! ¡Jumpi! ¡Estamos salvados! Todavía no, pequeña. ¡Mirad! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Deprisa, deprisa! ¡Dinos, Robin! ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis escapado? Muy fácil, pequeño John. Montados en una mesa y arrastrados por una ola. ¿Cómo? Este es nuestro Robin. Siempre bromeando. ¡Menuda sandez! ¡Señor! Ahora tú y tu padre formáis parte de nuestra banda Y a mucha honra, nadie había mostrado tanto valor Y también Ciso Por supuesto, ¿dónde está esa enorme bestia? ¡Alto! ¡Alto! ¡No Ciso! ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡Vuelta ya! ¡Socorro! ¡Alto! ¡No! ¡Alto!